Música Quería mi vida sin tenerte a ti, sin tenerte conmigo, solo Te daré el horizonte, cuando verte aquí, te destroza mi alma Cómo poderte alejar un instante, ya que esta imagen elimina mi vida Todo el tiempo que me paso pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Música Quería mi vida sin tenerte conmigo, solo te daré el horizonte, cuando verte aquí, te destroza mi alma Cómo poderte alejar un instante, ya que esta imagen elimina mi vida Todo el tiempo que me paso pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Música Regresamos en unos minutos Música Música